El lunes 23 de octubre en el campus de Alcobendas, la Universidad Europea de Madrid, ha tenido lugar la presentación de la 14ª edición del Máster en Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales de Medias de España en colaboración con nuestra universidad. En la presentación del Máster se tocaron temas como la desinformación en España, la honestidad periodística o la importancia de la profesionalidad. Todo ello acompañado de consejos para los futuros profesionales que comenzarán su camino cursando este Máster. Nuestro objetivo es prepararos para que desarrolléis estas habilidades necesarias para afrontar los desafíos y las oportunidades que este mundo plantea. Todo esto, queridos estudiantes, se traduce en que no solo vais a obtener valiosos conocimientos teóricos, sino que también vais a experimentar la realidad de la profesión desde el primer día de clase. España, en el tema de la desinformación, está en un rango muy alto dentro de los cuarenta y pico países que se muestran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!